Hola, soy Luis Gustav y esto es Gustav Franz. Gracias por ver el video. No se asusten mis armas, quise ponerle un poquito de picante al canal porque los tengo abandonados mis armas, yo lo sé, tengo 3-4 semanas que no aparezco por aquí, bueno un mes ya que no aparezco por aquí, he estado bastante ocupado, como ya saben la mayoría de ustedes comenzó una nueva etapa en mi vida, ahora soy, bueno, vuelvo a ser estudiante y estoy al mismo tiempo trabajando, así que estoy bastante, bastante ocupado. Es muy curioso porque lo que me llevó a este trabajo fue mi canal de YouTube, gracias a esta experiencia en YouTube, con videos, edición de videos, todo esto, es que conseguí este trabajo con el que también me estoy formando profesionalmente. Y digo que es curioso porque YouTube me llevó a este trabajo y este trabajo ahora está haciendo que yo los deje botados en YouTube mis armas. Me han preguntado mucho, mis armas, ¿qué ha pasado? ¿Vas a dejar YouTube? No dejen de subir videos. Mis armas, les tengo una noticia. No, mis armas, no voy a dejar YouTube. Lo que sí es que me es mucho más complicado grabar videos, así como que se me van las ideas, así que les quiero pedir un favor a ustedes mis armas, escríbanme en los comentarios aquí abajo qué quieren que les grabe. Qué tipo de contenido quieren. Yo la verdad trato de hacer videos, bueno, tenía dos videos grabados, uno se me perdió porque se me jodió. Mira, ahí tengo la computadora, se me había jodido el domingo antes pasado. Perdí todo. La pude recuperar fue el martes, martes o miércoles de la semana pasada. Fue horrible, mis armas. Pero bueno, ya la recuperé, ahorita estoy grabando este video, se los estoy editando inmediatamente y se lo estoy subiendo esta misma noche, así que si ustedes estaban viendo esto ahorita, pues yo lo grabé hace poquitico, mis armas, hoy mismo. Así que no se preocupen, yo voy a seguir subiendo videos en YouTube, voy a seguir creando contenido, solamente tienen que ayudarme, tienen que decirme qué es lo que quieren ver en mi canal, qué es lo que quieren que mis armas les muestre. De todas maneras, yo cuando esté haciendo viajecitos y tal, siempre estoy grabando para mostrarles esas cositas a ustedes. Por ahí tengo pendiente hacerles también el curso básico de francés segunda parte porque les gustó mucho la primera parte y quieren seguir aprendiendo francés conmigo, pues espérenlo porque eso viene. No es para la próxima semana, pero viene, mis armas. Bueno, también quiero decirles que me está yendo buenísimo en el trabajo, me está yendo buenísimo también en las clases. Nosotros somos solo tres compañeritos de clases, somos solo tres. O sea, tenemos no sé cuántos profesores, vemos muchísimas materias, pero tenemos unos profesores para nosotros tres nada más. Son casi que clases particulares. Me las llevo muy bien con los dos compañeros de estudio, Román y Zapatista, que seguro están viendo este video. Aquí comenzó el frío, mis armas. Ya, mire, tengo prendida la calefacción porque tengo los pies congelados, mis armas. Tengo que comprarme unas pantugas. Ay, miren estas medias que me compré de perro caliente. Me encanta. Estuve este sábado de shopping en Toulouse y compré unas cositas para el invierno que les estaré mostrando también en otro video de fashion. Les llevo ese video y lo tengo que hacer rápidamente para mostrárselo, para subirse en el canal porque es tips de panadería, mis armas, pero para el otoño y el invierno. Yo les hice el video, bueno, es moda masculina. Eso no tiene que ver nada con mis armas femeninas, pero igual ustedes agarren datos, mis armas. Cojan datos para su marido, para su hermano, para su esposo. Eso les sirve, mis armas. Entonces, bueno, les estaré compartiendo tips para vestirse en otoño y para vestirse en invierno para resistir a esos fríos polares, a los cuales nosotros no estamos acostumbrados porque somos pieles tropicales. Como les estaba diciendo esta tarde a mi amin chinina, y me decía, ay no, aquí está siendo un frío horrible. Ella es friolenta. A mí me gusta el frío, pero yo tengo que decir que también soy friolento, mis armas. Así que uno tiene que taparse bien el cuello, mis armas. Tienen que taparse muy bien el cuello para que no agarre una gripe o una bronquitis de esas feas que están dando en la cara. Muchas gracias, mis armas, a todos los que estaban preocupados por mí, a los que me preguntaban, mis armas, ¿qué pasa? ¿que no sube el video? ¿sube video? ¿sube video? Bueno, este video es para que no me extrañen tanto, para que sepan que no voy a dejar mi canal de YouTube y que voy a seguir subiendo videos. Aprovecho también para mandarles saludos a mis armas Francis Giralda, Daniela Leyva, IsafitNL y Marylicious por ser las primeras personas en comentar mi video anterior. Besos, mis armas. Si usted también está aquí, usted es de Mijarma Club, Mijarma Team, no olviden darle like al video, déjenme sus comentarios, compartan por sus otras redes sociales y síganme por Twitter, por Instagram, por Snapchat. No olviden también, siempre dignos para la panadería, mija. I will. I'll be the actress starting in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, cause she's dead. ¡Suscríbete al canal!